...un poco la credibilidad en esto, pero vamos a un tipo creíble como Marcelo que está en las calles de la ciudad de Mortero nuevamente. Allí volvemos a la ciudad con Marcelo. Más o menos, dice, ¿qué pasó? Exactamente. Sí, sí, más. Más o más o más. Pero siempre con información veraz. En esta oportunidad también adelantamos al comienzo del móvil y ya estamos acostumbrados a... Cuando entrevistamos a María Pineda a un concurso que participa, siempre es premiada. Bueno, en esta oportunidad un nuevo premio representando aquí nuestra ciudad en el primer Festival Criollo de Asadores a la Estaca que se desarrolló en Callastá y que en el predio del lago que además, bueno, la posibilidad después de seguir participando a nivel nacional. Felicitaciones por el premio. Contanos un poco, bueno, ¿en qué constó? ¿Cómo andas María? Buen día. Buenos días. Sí, bueno, fue en el predio del lago el domingo, se arrancó a las 7 de la mañana. Teníamos 5 horas para cocinar. Eran muy flacos los costillales, todos los participantes mirábamos que eran muy flacos. Pero bueno, en esas 5 horas había que hacerlo, arrancar el fuego ya a las 7 de la mañana. Y bueno, a nosotros nos tocó entregar a la 1 menos cuarto porque de las 12 eran 3 minutos cada participante para entregar, cada 3 minutos, así que nosotros lo tuvimos que llevar a las 12 menos cuarto. Pero gracias a Dios lo mantuvimos caliente, bien. Y bueno, la verdad que no pensé que íbamos a sacar el segundo premio. Porque fue como una joda del jurado cuando fuimos a entregar. Nos dice, ¿qué les pareció? Prueben qué les pareció. Mi marido le dice, para mí espectacular. De sabor, bien. ¿A vos te parece? Sí, sí, a mí sí. Fue una broma, viste, qué sé yo. Entonces yo dije, no, acá en algo le ramos. Pero no, debe ser que estaba muy bien. Exacto, bueno, contaba, fuiste con Hugo, con tu esposo. ¿Cómo se complementó el trabajo? Sí, bueno, él es el fogonero, pero a la vez participamos juntos en asarnos, ¿cierto? El equipo, cuando lo damos vuelta, qué nos parece el calor, el fuego, conversamos todo eso y lo vamos. Salar siempre salo yo, el asado. Así que estaba, siempre eso me encargo en todos los campeonatos de hacerlo yo. Primero yo acostumbro a salarlo y después a mojarlo con poca salmuera. Nada más que usamos, también el jurado pasó preguntando con qué lo habíamos salado, porque si no, por ahí dice que a algunos les dice tal cosa y después se encuentran con otros sabores. Bueno, yo salo siempre con la sal que yo preparo, con sabor a vino tinto y nuez moscada. Y aquí. Previa preparación, pasa el jurado y ustedes le comentan cómo va a ser esa preparación. Claro, sí, sí. Inclusive probaron la sal que yo tenía ahí en la mesa, probaron la sal de como era. Los tres que pasaron eran tres jurados. Pasaron y probaron la sal que tenía preparada. ¿Con alguna guarnición en particular o especial? No, vos sabés que en este me llevé yo una sorpresa porque no había guarnición, no había nada, solamente era el asado. No importaba otra cosa más que el asado. En cambio en otros campeonatos va la mesa, la preparación, cómo trabajar, cómo haces otra comida, cómo te desempeñás. Pero no, únicamente el asado. Eso sí era el reglamento que no podías mover la estaca, como todo va. Vos clavás la estaca y después te la rebuscás como si da vuelta el viento, ¿no? Porque no podés mover la estaca. Más que 45 grados no podés poner la estaca. No podés chusear la carne, no podés manosear la carne, nada. Vos tenés que... Así que bueno, para todos por igual había gente que nos llamaba la atención, que lo chuseaban mucho, que lo acostaban. Pero bueno, yo hablamos con mi esposo que si el jurado miraba eso debería ser bien correcto la entrega porque no era justo que fueran a ganar esa gente que sale del reglamento, ¿no? Pero no, debe ser que tuvieron en cuenta todo. Ellos no te molestan, te dicen una vez, no te molestan. Y vos hiciste algo, obvio que lo están mirando de cómo trabajás vos. Claro. ¿Muchos participantes? 19. El matrimonio de Marún sacó el primer premio, el segundo nosotros, después tuvieron una mención especial, un chico de Cerquita Rosario, me parece, o Esperanza, no me acuerdo. Él cocina y está en silla de ruedas. Y después la segunda mención fue para un nene de 9 años que cocina junto al padre. Ah, mirá vos. ¿Y lo que es? ¿Este segundo puesto da la posibilidad para participar en otro certamen a nivel nacional? Sí, en Santo Domingo, en octubre, la fiesta que me comentaron que es muy grande, que hace ya como 20 años que la vienen haciendo. Así que bueno, los dos pasamos directamente como especial para el campeonato ese. ¿También costillán? También costillán, sí, sí, sí. Vos, por ejemplo, acá podías asar dos o tres, lo que vos quieras. Nosotros como llevamos una estaca elegimos uno, pero vos después para presentar tenés que presentar uno. Vos tenés que elegirlo de los dos o tres que cocinas. Que cocinas, vos tenés que... Por ahí le rajas te parece uno y bueno. Hay gente que sí que asó dos o tres, pero sí, el calor era insoportable. Yo te quería preguntar el tema del clima. Sí, más de 40 grados arrancamos y cerquita el fuego ahí, para cómo éramos todos muy, muy cerquita. Así que era más de 50 grados de calor. Peligro, viste, a veces descomponerse, era calor, por suerte y mala suerte hubo un solo señor que se descompuso. Y bueno, tuvo toda la tensión y enseguida pasó todo. Bueno, un premio más. Un premio más. Y bueno, y agradecer a Hugo, ¿no? Que me acompaña siempre y que está siempre predispuesto. Y que bueno, que ir a cada campeonato, entre que cuesta lo económico, también lo mental, el cuerpo que se cansa. Y bueno, esta vez tuvimos la ayuda de la Municipalidad Morteros para el combustible, que desde ya quiero agradecerle, y las distintas personas que nos ayudaron para armar la tabla y todo eso. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes. Por favor, chicos, la palabra de María Pineda. Segundo premio en este Festival Criollo que se desarrolló en Callastá y le da la posibilidad de participar en los meses próximos en lo que tiene que ver con un certamen nacional. En esta oportunidad, el segundo premio, junto, no nos vamos a olvidar, a su esposo Hugo. Bien, yo lo que haría, Marcelo, es un viernes, que es más live. Algo le estaca en el Alvarado con María. ¿Existe la posibilidad de hacer algo en el Alvarado? Conmigo, hay que prepararlo con tiempo. Sí, hay que prepararlo con tiempo, porque a ustedes les llevó cinco horas. Claro, todos los campeonatos llevan cinco horas, les dan cinco horas. Tenemos el favor a las siete de la mañana. Algo espectacular, que Morteros pudiera organizar algo así, ¿no? No, no, pero entre nosotros. Ah, sí, también. ¿Quién consigue costillar, Juan Manuel? Eh, siempre le pegan al caballo que más tira. Pero, pará, pará, pará. Yo sabía, es más, terminé de hacer esa pavada en vivo. ¿Para qué lo dije? Si termino de decir eso, que no se hace producción en vivo, me terminé de arrepentir, porque digo, me van a hacer perder el costillar. Pero bueno, no hay problema, me sacrifico nuevamente. Bueno, el costillar ya está, ya estaría costillar. Sería un viernes, bueno, obviamente hay que agradecer también que está trabajando María. No, ya sé que lo va a poner Cristian. Un par de minutos, pero lo coordinamos. Perfecto, dale. Lo hacemos para el programa. Dale, 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 sí, sí, sí. Listo, ya está en paz. Costillar ya está. Hay que, bueno, el tema de la guarnición, la mesa también, hay que empezar a gestionar, coordinar eso, ¿o no? Sí, dale, dale, sí, sí. Ya está, listo, la bebida la lleva Cristian. No, no, café y agua. Después yo tengo 6,50. Por eso, yo dije bebida, no dije qué tipo de bebida es. Bien. ¿7, 1? Bien. Pero estándome en un en medio. Marcelo, ya volvemos con vos, porque tenés mucha más información, hay mucho más para contarle a la gente, así que ya volvemos con el toque. Saludos a María, saludos a la familia, muchísimas gracias. Nosotros seguimos desde acá en este lindo. Lindo, 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 porque ya a las 10 ya lo agarramos ahí el costillar. Aparte, yo miraba el costillar ahí que estuvo haciendo María, la moneda sale de moneda. Sí, carísimo, ¿no? Es grande, es grande, porque en otros certámenes he visto un poco más chiquitos. Más chiquitos. Un poco más chicos. Sí. 17 lucas, 15 lucas, estoy haciendo cuenta en vivo cosas que me llevé siempre en matemáticas. Fue raro. Bueno, podés traer uno más chico. Así que a las 10 ya estaría casi queriendo, digamos, faltan... De 10, 12 kilos, acá las balas, 10, 12 kilos. Hacemos notas ahí directamente, podemos convocar a gente que vaya al Alvarado. Invitamos al cuerpo técnico de River. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!